Bueno, de todas maneras, ¿qué es corregir? Es volver a escribir el poema para ofrecerlo de la manera más bella y más descifrable también. O podar. O podar, hay que podar, podar. Yo jamás acredito un poema como definitivo con no menos de 10 a 12 borradores, lo cual supone el trabajo de toda la semana. Así todo, y eso lo sabemos todos nosotros, una vez publicado, obviamente va a aparecer algo que nos cuestiona, nos sigue cuestionando. Es decir, el poema sigue viviendo, sigue permaneciendo en la memoria, en el oído, en el ojo, y lo seguimos trabajando. Y nada no se impide, porque no hay absolutamente ningún elemento de orden ético ni estético que impida publicar el mismo poema corregido. Con otra versión. Lo hicieron varios autores, ni hablar de Borges, porque en todo caso está acreditado por el hecho de la honestidad de pretenderla lo mejor y lo más descifrable posible, lo más impactante posible, lo más emocionante posible. ¿Qué más había en la pregunta? El caudal imaginativo, bueno, yo tengo, pertenezco a la generación de los fundadores del cine. Cuando yo nací en 1934, del siglo pasado, soy no viejo, soy el siglo pasado, y fuimos simultáneo con el cine, el cine mudo, el cine del barrio donde yo vivía y en el abasto, que era el cine de la parroquia que ponía la pantalla, incluso en la calle, y comenzamos viendo el cine mudo con el chaplin, por supuesto, o antes. Y así siguió. De alguna manera, influyó tanto, se me incluyó de tal manera, que para mí la escritura poética es la continuidad de ese alimento que fue la imagen. Porque si yo reviso mi obra, y no la reviso, la tarea para ustedes, si quieren hacerlo, se lo agradeceré especialmente. Después, si alguien lo hace, le voy a pedir un autógrafo. Bueno, de algún modo, ese fue el alimento inicial, la fuente generadora de la cosa imaginativa. Yo le estoy poniendo, permítanme que lo diga de esta manera, le estoy poniendo música a la letra, con la poesía pretendo darle, con la elección de la palabra y de la frase y la palabra, con cierta musicalidad, pretende ponerle la música a la letra que me dio el cine. En todo lo que leo, en todo lo que leo, encuentro la remisión permanente a cosas del cine. Hoy todavía, hoy todavía. Y lo que me encanta, especialmente, es la inclusión de cierto color, cierto aire, cierto olfato, que proviene esa cosa que se puede oler en los diálogos del cine. Y obviamente, el cine, especialmente, con esos diálogos tan marcados, tan fuertemente nutricios para la poesía, que son las películas cuando éramos pequeñitos, las del convoy. Que, de alguna manera, en el cine norteamericano, especialmente, todavía permanece. Con toda la tecnología, con toda la estética nueva del cine moderno, aparece todavía el convoy, el muchacho salvador, de la situación aparentemente perdida, en busca también de la soñadora del principio azul. Hay una cuestión romántica también en eso que circula por tu poesía. Si es romanticismo, no como saga nostálgica de nada, sino el romanticismo como el derecho a la pasión amorosa, si se quiere.